CESIF denuncia falta de personal en las oficinas de Correos y exige a la empresa pública estatal que contrate trabajadores. Asegura que hay 20.000 cartas sin repartir. El sindicato asegura que los profesionales están sobrecargados de trabajo y las oficinas sucias. Correos dice que la plantilla es la adecuada para el volumen de trabajo.